Muy, pero que muy buena mi gente, un día más, unas recetitas más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy vamos a hacer una tarta, una carro cheesecake, eso está realmente delicioso. Y esta vez la voy a hacer, la suelo hacer en mi horno, pero esta vez la voy a hacer en mi olla Jamie. Así que nada, tengo los ingredientes encima de la encimera, vamos a hacer nuestra deliciosa tarta cheesecake, carro cheesecake. Venga mi vida que se nos echa la hora de merendar encima y eso tiene que estar hecho. Vamos al lío. De momento estos son los ingredientes que nosotros le vamos a utilizar. Aquí tengo yo aproximadamente 120 gramos de zanahoria y la tengo completamente rallada, pasado por un procesador de alimentos. Que han sido dos zanahorias. Aquí tengo yo aproximadamente unos 100 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir. 75 gramos de azúcar moreno más 75 gramos de azúcar blanca. Media cucharadita de esencia de vainilla. Media cucharadita de canela en polvo. Tengo aquí 600 gramos de queso crema. Tres huevos y esto es lo que vamos a utilizar de momento. Así que vamos a empezar con la faena. En un bol vamos a poner los tres huevos y el queso crema. 600 gramos de queso crema. El mío es sabor suave. Eso. Y vamos a batirlo. Yo me voy a ayudar con las varillas eléctricas, pero podéis utilizar las manuales. Vamos a integrarlo todo. Vamos a darle caña a esto. Cuando la tengamos bien integrada, vamos a añadirle lo que es la zanahoria, todos los ingredientes, ¿vale? La zanahoria, la canela en polvo, la esencia de vainilla. Vamos a aprovecharlo bien. El azúcar blanco o blanca, el azúcar moreno o morena y la nata. Y lo vamos a integrar todo muy bien. Vamos a seguir batiendo hasta que se nos quede todo bien mezcladito. Metemos las varillas y le damos. Cuando ya lo tenemos así de esta manera, pues lo pasamos a la cubeta de nuestra olla. Cogemos nuestra cubeta de nuestra olla GM y le vamos a poner un papel encerado, papel de horno, previamente humedecido. Dos le he puesto yo, ¿veis? Ah, sí. Y ahora le vamos a poner lo que es nuestra mezcla. Se la vamos a añadir poquito a poco. Cuando ya tenemos toda la masa dentro de la cubeta, pues ponemos la cubeta en la olla. La tapamos y la programamos. Vamos a programar ahora la olla, la válvula abierta y la vamos a poner en menú postre. Cuando la tenemos en el menú postre, la vamos a poner a 140 grados. Y la programamos 35 minutos. Y la dejamos cocinar tranquilamente. Pues vamos a preparar ahora una deliciosa crema frosty. Aquí tengo yo aproximadamente 75 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla derretida y 140 gramos de queso crema. Lo vamos a pasar todo a un bol y lo vamos a integrar, lo vamos a batir. Le ponemos el queso. Le ponemos la mantequilla derretida y el azúcar. Y lo batimos para integrarlo todo. Cuando ya la tenemos, pues reservamos hasta que nuestro pastel esté hecho, hasta que nuestra cheesecake esté hecha. Vamos a reservarla. Ya nos ha pasado el tiempo, cancelamos. Y cambiamos de tapadera de olla. Le quitamos esta tapadera. Vemos cómo está. Y vamos a ponerle la otra. Le ponemos el aro. Y le colocamos su tapadera de gratinar. La vamos a poner a 200 grados. Ahí está. 10 minutos. Pasado el tiempo, vemos cómo ha quedado nuestra tarta. La acabo de sacar. Tengo que decir que en vez de 10 minutos, la he puesto 15 minutos con la tapadera de gratinar. Y este es su aspecto. Vamos a ponerla encima de una rejilla a esperar a que se nos enfríe. Y después desmoldamos. Sacamos ya nuestra tarta que la tenemos aquí. Ya se nos ha temperado. La ponemos en un plato. Voy a ponerla aquí para que ustedes veáis como yo las saco. Ahí está. Yo para desmoldarla hago lo siguiente. Le pongo un plato. Y le damos la vuelta. ¿Vale? Y ya solo falta quitarle lo que es el papel vegetal. Este es el papel de horno. Le ponemos su papel bonito. Buscándole justo lo que es el centro de nuestro pastel. Nuestra tarta. Le ponemos su bandejita. Y le volvemos a dar la vuelta. Como si fuera una tortilla. Vea. Y vamos a terminarla. Le ponemos nuestra crema frochi. Que ya la teníamos reservada. Yo la he metido en el frigorífico. Mientras la tarta se terminaba de hacer. Y ya solo falta untársela. Ahí está. Se la extendemos bien. Ya la tenemos. Solamente hay que decorarla ya a nuestro gusto. Y así es como yo os la quiero presentar. Vamos a cortarla. Vamos a sacarla poquita a poco. Poquita a poco. Que no se nos desfajaringue. Y mirad que pinta. Bueno. Pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que la hagáis. La disfrutéis. Que de eso se trata. De disfrutar lo que se hace en casa. Y esa tarta de zanahoria está espectacular. Nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima.